Un verdadero deportista destaca por su responsabilidad para sacar adelante con esfuerzo los objetivos que se plantea para alcanzar la meta. Cuando toma decisiones no busca excusas para justificar sus errores, sino que los acepta e intenta rectificarlos. Hablemos de responsabilidad. Es una palabra que utilizas muy poco en tu vocabulario. Quizá ni te interesa. Prefieres hablar de libertad, de comodidad, de disfrutar al máximo. ¿Para qué seguir si ya no puedo ganar? ¿Para qué continuar si estoy lesionado? Siempre tienes la excusa ideal para salir del paso. Posiblemente tus padres tienen parte de culpa porque te han protegido demasiado cuando eras pequeño. No soportan que puedas pasarlo mal. Pobrecito, decían, mientras te abrazaban y te besaban. No llores. Verás cómo lo arreglamos. Ahora eres un chico inmaduro y caprichoso y no eres capaz de tomar decisiones porque siempre las han tomado por ti. Y enseguida pones excusas cuando las cosas van mal y eres incapaz de aceptar ningún tipo de error personal. Te hablo con la ilusión de poder cambiar algo de todo esto. No es fácil, pero lo quiero intentar porque confío mucho en ti. Sé que tienes grandes sueños deportivos. Que deseas alcanzar metas altas y a eso me agarro para que te ilusiones en mejorar y seas más responsable. ¿Crees que los sueños se consiguen simplemente deseándolos? Y lo que no entiendes es que para alcanzarlos hay que poner muchísimo esfuerzo personal. Quieres ser como Messi o como Rafa Nadal, pero ¿qué haces para conseguirlo? ¿Qué medios estás poniendo para llegar a parecerte a ellos? Piensa que con sueños no vas a llegar a ninguna parte. Dices que sí, que te lo tomas en serio, pero en los informes recibidos en el último trimestre he podido comprobar tu falta de responsabilidad. No prestas mucha atención a tu entrenador. Te has juntado con jugadores que destacan por su mala actitud y su mal ejemplo. No entrenas a conciencia, no muestras interés en lo que haces y dices que vas en serio. Lo peor es escuchar tu respuesta. Es que el entrenador me tiene mucha manía. Somos amigos desde toda la infancia y no puedo dejarlo. Estoy desmotivado en los entrenamientos. Es que me hacen reír mis compañeros. Son excusas, pero solo tú tienes la culpa de lo que está ocurriendo. Eres tú el que has decidido pasar del entrenador durante el entrenamiento. Porque no te apetece trabajar duro o porque no te interesa lo que explica. Eres tú el que has escogido a esa persona como compañía. A pesar de que tú sabes perfectamente que no te va a hacer ningún bien. El entrenador ha sido capaz de fijarte en los objetivos. Ha hablado contigo incluso y te ha dicho claramente qué cosas son las que debes mejorar en esta nueva etapa. Pero tu orgullo no te permite aceptar esos puntos débiles que el entrenador dice que tienes. Piensas que el entrenador se equivoca, que no te conoce lo suficiente, que te tiene manía y que quiere fastidiarte. Con esta actitud irresponsable nunca avanzarás lo suficiente para llegar a ser algo en el fútbol o en el deporte que practiques. Acepta tus errores aunque te cueste reconocerlos. Pensabas que eras mucho mejor de lo que realmente eres y no te gustan nada ese tipo de correcciones. No te das cuenta de que los fallos cuando los aceptas son lanzaderas que te permiten mejorar más rápido que nunca. Mejorarás si te empeñas en corregirlos y superarlos poniendo mucho esfuerzo y mucha atención. Eres responsable si te tomas en serio lo que te dicen e intentas mejorar hasta el final. No importa si ganas. Debes seguir avanzando. Tu entrenador y tu equipo confían en ti y te necesitan en tu mejor estado de forma. Ser responsable es implicarte en los entrenamientos y en los partidos porque sabes que los demás esperan mucho de ti. No estás solo en el equipo. Juegas con más compañeros y debes conseguir cumplir a la perfección la misión que te han dado en el campo. Posiblemente fallarás, te equivocarás y perderás. Los rivales te impedirán conseguir tu objetivo. Pero no existe ninguna excusa para no seguir luchando hasta el final. El compromiso que adquieres en el deporte es otro reflejo de tu responsabilidad. ¿Te da igual fallar a un entrenamiento? ¿Sabes lo que significa esa ausencia? Es un desprecio absoluto a tus compañeros que se esfuerzan para no faltar nunca a un entrenamiento. No pongas como excusa los exámenes, la fiebre, tu dolor. Tu obligación es estar ahí con el equipo. Siempre. Son muchos los momentos en los que debes decidir si piensas en ti mismo. Decidirás parar y no seguir porque te duele. Pero si piensas en los demás, en tu equipo, en tu familia, entonces el corazón te dice que debes seguir aunque llegues el último. Necesitas ser muy fuerte para tomar una decisión de compromiso porque sabes que vas a sufrir mucho, pero lo has decidido y vas a intentar terminar lo que has empezado. No, posiblemente tu entrenador ha planteado jugar de una forma concreta en ese partido. Cada uno del equipo se debe responsabilizar de sacar adelante un objetivo distinto. Quizá te ha tocado marcar al jugador más peligroso del equipo. No puedes jugar por tu cuenta olvidando ese objetivo. Es una irresponsabilidad muy grande y perjudicas a los demás compañeros. Porque sin tu aporte el trabajo no está completo. No solo se trata de aceptar decisiones, sino de tomar decisiones dentro de la zona de autonomía propia. Y eso te mejora a ti como jugador y te permite ayudar a los demás a mejorar. Eres un egoísta y un irresponsable si tomas decisiones pensando solo en ti y no en los demás. Muchas veces sales al campo pensando en brillar tú. En lugar de pensar en el grupo, eso te convierte en un individualista. En lugar de ser un jugador de equipo, normalmente en una decisión así tiendes a diluir tu responsabilidad personal entre los miembros del equipo. No es una responsabilidad al 100% porque te escondes en el grupo. Tu equipo, si actúa así, no conseguirá nunca resultados positivos. Debes darte cuenta de que tu responsabilidad no la puedes traspasar nunca al grupo. Es algo personal que tú debes decidir individualmente. Posiblemente te equivoques muchas veces en las decisiones que tomas. Pero si lo has hecho, hecho está. No pienses que pidiendo disculpas lo tienes todo arreglado. Debes reparar el daño que has hecho. Si pierdes un partido por una decisión mal tomada o por una mala actitud, no basta con pedir perdón. Debes responder cambiando tu actitud en el campo e intentar reparar el daño causado. ¿Quieres saber si eres una persona responsable de verdad? Piensa si haces las cosas simplemente porque te ve tu entrenador o porque estás convencido que es lo mejor para ti y para tu equipo. Si tienes dos personalidades, una cuando te ven y otra cuando no te ven, no vas a ninguna parte. Ayuda a tus compañeros. Tampoco puedes callarte cuando un compañero tuyo no cumple con su deber. Si te callas porque crees que no eres nadie para decirle nada a un compañero, te equivocas. Es tu responsabilidad ayudarle a corregir su rumbo cuando lo pierden. ¿Y quién mejor que tú para hacerlo? Y es una irresponsabilidad enfadarte cuando hacen las cosas mal. Todos tenemos una responsabilidad hacia los demás humanamente. Desde luego hay que respetarles pero también exigirles por la relación de amistad que existe en definitiva. La libertad significa responsabilidad. Por eso los hombres le tienen tanto miedo.